Desde las costas de Lima, aquí con este fondo espectacular del mar que acaba de bajar, acaba de chicarse, y alguna gente corriendo tabla, damos el saludo grande a toda la gente que nos ve en VideoWeb Perú. La semana pasada se estrenó Valentino y el Clan del Can, una película peruana animada, la que si bien es cierto es infantil, es una película que todos deberían ir a ver, primero para apoyar al cine peruano y después porque está muy bien hecha, o sea que vamos a ver un pequeño reel para que se den un poco una idea de lo que es Valentino y el Clan del Can. ¿Y se va a quedar este chico? Sí. ¿Y si crece y se convierte en un gran danés? ¿O en uno de esos perros gigantes que comen y comen y nunca dejan de comer en toda su vida? ¿Como King Kong? ¡Parentino está enamorado! ¡Qué chido! Y se llama Bianca. Solo vine para decirle que no voy a venir acá a hablar con usted porque no lo conoce. A mí me parece más bien que eres tú la que siempre me está siguiendo. ¿Yo? Yo no te estoy siguiendo. Pues si miras alrededor, verás que es aquí donde yo vivo y tú, ¿estás aquí? Yo... De buena manera le comento, me queda más remedio que botarlo de aquí a la farsa. Usted y cuantos más. ¿Qué quieres ahora? Quiero que acabe con ese circo de la manera más horrible que se le ocurra. Tú cuentas la historia del innombrable. El innombrable vive en el bosque. Dicen que él concede tres deseos. Te da lo que tú quieras, pero luego te cobra. Y muy caro. ¡Va! ¿Qué elegiste, Valentino? ¿Recuperar a Bianca? ¿Que tú sigues como él va a tener éxito? ¿Qué más quieres ahora? Elige. Bueno, película peruana con casi todos los actores peruanos. Proteger la cámara. Y, este, buenas, apoyando a los peruanos. Algo extranjero que sí también estamos apoyando es un poco de la gastronomía. El chef Fernando ya está haciéndose conocido con sus ricas, deliciosas recetas. O sea que tenemos una receta más a continuación del chef Fernando. O sea que tenemos una receta más a continuación del chef Fernando. Hola, ¿cómo andan? Una vez más aquí en su programa con el chef Fernando. Bueno, ahora vamos a preparar, como saben siempre nosotros, pero damos platillos fáciles. Platillos que no son muy complicados, ¿me entendés? Para poder, tal vez, cocinarlo con la familia, con las amigas, cuando llegan a casa, ¿me entendés? Que al sobrino. Unas cosas facilitas. El otro día hicimos huevos, diferentes tipos de huevos. Y ahora vamos a hacer pollo. Lo importante del pollo es que el pollo esté fresco. Importante señores Ponerle pollo al huevo Y no es como eso asqueroso que la calle Y ponle pollo al huevo No, no, que loca Corta eso, no lo ponés Bueno, en fin, ya tenemos acá Un par de trozos de pollo Que hemos empalizado, le hemos puesto huevo Le hemos puesto pan, esto lo saben hacer De última, los venden hecho En fin Lo importante es ponerlos en baño de María Han estado 15 horas En baño de María Más o menos tenemos una toma de hace Algunas horas para que vean Cómo es que va exactamente el pollo En el baño de María Bueno, ahí está el baño de María Es importante que María no entre al baño Si no se echa todo a perder Bueno, aquí en mi mano tengo un pincho Le llaman acá pincho también Tenemos un pincho Y lo que tenemos que hacer simplemente es Pasar los pollo por el pincho Pasan el pollo por el pincho Lo tienen acá Lo atravesamos con el pincho Lo atravesamos con el pincho Suena Suena Delicioso Ahí está El segundo pollo También lo atravesamos con el pincho Que sea un pincho potente Que sea un pincho Digamos duro Que no sean esos pinchos Que no sean esos pinchos suaves Esos pinchos que no sirven para nada Señora, si no tiene un buen pincho Se lo consigue y ya está Acá también le pueden llamar al pincho palillo O palillo Como los palillos de anticucho Esa carne del corazón Bueno, ya está, en fin Luego Le echamos el aceite Me encanta si tienen la facilidad de una plancha Le echan el aceite a la plancha En plancha es muy bueno, eh Es muy bueno en la plancha Luego simplemente ponen Miren, miren que delicioso el sonido Es importante que la maderilla esté hacia afuera No vaya a hacer que sí se malogre Ya está Mientras dejamos friendo los pollos al pincho Tenemos para el adorno Siempre es bueno ahora moderno Los chives Me encantan los chives Me fascinan los chives Hay que tener siempre un buen cuchillo en casa, eh Un buen cuchillo para poder cortar los chives Cortar lo que sea De pronto cortarlo al marido Y me gusta un poco así Me siento saica Saico, saico, saico Bueno, a ver, vamos a darle la vuelta al pollo Como se dice, listo el pollo Cortamos bien los chives Ya sin misteria, sin misteria cortamos los chives Señora, con esto usted queda excelente ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para sacar los chives? ¿Apagamos la hornalla? Esto les va a fascinar Mirá que lindo queda Unos pollitos Unos pollitos al pincho Que hemos hecho acá Los ponemos acá Los ponemos cruzados Los ponemos cruzadillos Así Mirá que lindo Mirá que lindo Le ponemos los chives Encima los chives Como usted quiera No por doquier Por doquier el chive Mirá que lindo, ¿ve? Y ahora le ponemos siempre para decoración El tomate cherry Que es precioso El tomate cherry Son unos tomates chiquiticos Sí Le ponemos uno por aquí encima Bien navideño parece, ¿no? Y otro aquí Mirá que hermoso Uy, se me cayó Siempre se me cae Todo se me cae Uy, se cayó de nuevo Ya está Ahí está Para que no se caiga Ah, este es lindo También me encanta hacerlo Porque aplasta uno El tomate cherry Y ¡plop! Ay, no importa No importa Total Esto después Entra al estómago Igual usted lo disfruta Lo pasa bien Y ya todo se mezcla Chao queridos Chao queridos Peruano 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 No ensucies tu playa O sea, acá algún Algún gracioso Se puso en el pleno muelle A comer fruta Y ¿qué cosa cree? Que va a subir un pescado Un cangrejo a llevársela Eh, papá No ensuciemos el Eh, eh No ensuciemos el El territorio nacional Montaña rusa Se les cayó el monitor Bueno Hasta la próxima No intenten hacer nada De eso en casa Porque los van a botar A patarras Video web Perú Mua 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 Mua